Tengo que irme, si acertaré En el vuelo de risas, de cobares Algo me espera, en otra parte Creo que es hora, de marcharme, de marcharme Yo te esperaré, cada jueves por la tarde Y te seguiré, como siempre a cualquier parte Como siempre, habrá desastres Como siempre Como antes, está bien Como siempre Como antes, seguiré Como antes Como antes Como siempre Hola, somos Super Mosca No olvidéis suscribiros al canal de La Bramola de Keith No olvidéis suscribiros al canal de La Bramola de Keith